Para quienes no conocen Juchitán, déjenme contarles que si hay una zona de Juchitán que combina una belleza rara con calles llenas de polvo, con olor a maíz y a pescado, es la séptima sección. Y de allá viene nuestra siguiente invitada. Ella es poeta bilingüe, escribe en zapoteco y español, nació en Juchitán, Oaxaca. Su obra ha sido traducida al inglés, italiano, francés, vietnamita, esloveno y alemán. Entre sus publicaciones se encuentran El Conejo y el Coyote, cuento zapoteco español, y La Muerte, pies ligeros, traducido al mazateco, chinanteco, mije y mixteco, ambos con ilustraciones de Francisco Toledo. En poesía ha publicado Olivo Negro, Flor de Pantano, Mujeres de Sol, Mujeres de Oro, entre otros títulos. En 2001 y 2004 grabó su poesía acompañada por el músico José Hinojosa. Asimismo fue incluida en la ópera Phantom de la compositora Hilda Paredes. Su obra ha estado en diversas antologías, como Laguna Superior y Palabra de los seres verdaderos, coordinada por Carlos Montemayor y Donald Frischman. Entre los reconocimientos otorgados está el Premio Nesahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas, por Olivo Negro. Y en 2003 y 2004, sus proyectos, Los Sueños del Olivo y las Palabras Generan Palabras, fueron elegidos por el programa Artes por Todas Partes del Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Ha sido becaria en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como el FOESCA, el Fondo Estatal de Oaxaca, y desde el 2008 pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Con ustedes, Natalia Toledo. Buenas noches, otra vez. Buenas noches, otra vez. Buenas noches, otra vez. Lo que soy, lo que recuerdo. Una libertad que retosa y no se ha hecho fea. La sensibilidad de un loro que habla. Soy la niña que se le caen las cocadas y no las levanta. Un huevo de gallina negra me recorre y despierta. Soy una nariz que huele el adobe de la casa de enfrente. Un patio y todas sus casas. Una fotografía regañada. Un trazo delgado en medio de la selva. Una flor para el agua, para otras flores y no de las personas. Soy una resina que lloró San Vicente. Soy un alcarabán que ahogó su canto en otro idioma. La gartera. Este únicamente en español porque también lo domino. La gartera. Vivo con él, tiene el sexo con hendiduras de barro seco. Sumerjo mi lengua húmeda, se retuerce, me muerde todo el tiempo. Lo abrazo con mis tenazas, nos gusta el fango. Al amanecer, yo tengo una flor en mi cuello. Él tiene costras en la espalda. Bajo la pichancha de la noche, paseo sobre su lomo herido. Gira con su cola para zambullirnos en nuestro eterno juego de dolor premonitorio. Aplausos Gira con su cola para zambullirnos en la espalda. Gira con su cola para zambullirnos en la espalda. Gira con su cola para zambullirnos en la espalda. Gira con su cola para zambullirnos en la espalda. Para ti es, Helio. De mis manos crecieron flores rojas, largas y hermosas. ¿Cómo olvidar el miedo con que fui despojada de toda certeza? Caminé con las manos y metí mi cuerpo donde había lodo. Mis ojos se llenaron de arena fina. Me llamaron la niña de los nenúfares porque mi raíz era la superficie del agua. Pero también fui mordida por una culebra pareándose en el estero. Y quedé ciega. Fui Tiresias que recorrió sin báculo su historia. ¿Cuáles son las raíces que prenden? ¿Qué ramas brotan de estos cascajos? Tal vez soy la última rama que hablará Zapoteco. Mis hijos tendrán que silbar su idioma y serán aves sin casa en la jungla del olvido. En todas las estaciones estoy en el sur. Barco herrumbrado que sueñan mis ojos de jicaco negro. A oler mi tierra iré. A bailar un son bajo una enramada sin gente. A comer dos cosas iré. Cruzaré la plaza. El norte no me detendrá. Llegaré a tiempo para abrazar a mi abuela antes que caiga la última estrella. Volveré a ser la niña que porta en su párpado derecho un pétalo amarillo. La niña que llora leche de flores. A sanar mis ojos iré. Gracias. Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos! grande. En donde tenemos el hoyo más rico, el cuerpo responde bajo el ombligo. Gracias.